Yo sé que ya no iba a llamarte, pero me haces falta Intenté evitar y algo dentro de mí no aguanto Tengo unas ganas de buscarte, que no me la creo Solamente sé que no respondo si te veo Algo extraño sucedió, que no sé qué hacer contigo Yo sé perfectamente que está mal quererte, pero como quieras sigo Quiero escaparme lejos, pero que vengas conmigo Y que mal que no haya nada igual, pero que seas prohibido Y ya yo lo entendí, que no eres para mí Que lo que tuvimos fue tan real, que por un segundo me lo Pero ya lo entendí, a quién quiero mentir Este es mi tonto engaño, solo me hago daño Tú no eres mío, ¿pa' qué insistir? Baby, no sé si estoy loca, pero tú me gustas más Desde el primer hora para mí no hay marcha atrás No quiero aceptar que tengas dueña Si en todas tus noches quiero ser con la que sueñas Con la que sueñas y en las noches te enloquece No sé qué hacer con este amor que solo crece Duele rogarle amor a quien ya no te quiere No estoy pa' cuentos, otro hombre me merece Y ya yo lo entendí, que no eres para mí Que lo que tuvimos fue tan real, que por un segundo me lo Pero ya lo entendí, a quién quiero mentir Este es mi tonto engaño, solo me hago daño Tú no eres mío, ¿pa' qué insistir? Extraño sucedió, que no sé qué hacer contigo Yo sé perfectamente que está mal quererte Pero como quieras sigo Quiero escaparme lejos, pero que vengas conmigo Y qué mal que no haya nada igual, pero que seas prohibido Y ya yo lo entendí, que no eres para mí Que lo que tuvimos fue tan real, que por un segundo me lo Pero ya lo entendí, a quién quiero mentir Este es mi tonto engaño, solo me hago daño Tú no eres mío, ¿pa' qué insistir? Y ya yo lo entendí, que no eres para mí Que lo que tuvimos fue tan real, que por un segundo me lo creí Sé que ya no iba a llamarte, pero me haces falta Intenté evitar y algo dentro de mí no aguanto Tengo unas ganas de buscarte, que no me la creo Solamente sé que no respondo si te veo De ahí en nada